Según el análisis del economista José Vélez, un nuevo gobierno en Estados Unidos arreciaría el manejo de la política exterior que actualmente mantiene el presidente Donald Trump en Nicaragua. El mayor riesgo que se podría correr con el Partido Demócrata, al cual pertenece el candidato presidencial Joe Biden, es el comercial si se impulsa una política restrictiva para la venta de petróleo, afectando directamente la generación de energía eléctrica del país, cuya dependencia del crudo es de más de un 60%. Mira, nosotros consumimos 16.000 barriles de petróleo al día, en promedio. Eso según datos de la oficina de los Estados Unidos, de exportaciones de petróleo. Ese es nuestro consumo, promedio. Se ha bajado a la mitad en relación a antes de la crisis del 18. Se nota que consumimos menos combustible. También viene gasolina y diésel directamente de Estados Unidos. Y recordemos que el 60% de la energía que produce Nicaragua se produce con un búnker, es decir, con un petróleo bien pesado que se quema y con eso se produce energía. Por otra parte, Roberto Brenes, experto en comercio internacional, considera que una transición de gobierno en Estados Unidos no cambiaría las sanciones impuestas al gobierno, pero el riesgo se corre en lo económico si se afecta el acuerdo del DR-CAFTA, donde Nicaragua tiene preferencias arancelarias para las importaciones de algunos productos. Y ojalá no se llegue al punto de que tengamos que ser expulsados de un acuerdo comercial que ha sido muy beneficioso, porque si tomamos en cuenta que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pues evidentemente eso sería una afectación desastrosa, no solamente a nivel político, sino que a nivel económico y para todo el empresariado nicaragüense. El Partido Demócrata fue el impulsor de la ley Nicaab-Magnitsky, que desde 2018 ha impuesto sanciones individuales a funcionarios de gobierno e instituciones y ha frenado el acceso a préstamos de organismos internacionales. Jimmy Romero, VozTV.